... Forzosamente, una persona del Verde y como Sánchez Tajonar, el presidente la jugó copo porque era la única manera de hacer un lado a Maribel. O sea, la culpa la tiene el Niño Verde. Digo, Mara cumplió su palabra, el ganan abuso también, pero no podían hacer nada porque el Niño Verde nunca firmó un acuerdo, ¿no? No solo el Niño Verde, sino que nunca... Los que tenían que decidir eran los diputados. Así es, entonces eso era un... Yo te puedo proponer, pero los que deciden son los dos. Pero qué curioso, toda la gente, o la gran mayoría, a lo mejor puedo hacer a un lado a Pepe de la Peña. Pero la gran mayoría de los que han impulsado los verdes han sido de ese corte. Renberto, Sánchez Tajonar, Pablo Bustamante. Ese corte joven, novato, inexperto. Aspiracionista. Aspiracionista. Pero al mismo tiempo... No hemos hablado a Pepe, porque Pepe es un cuadro formado. Sí, sí, por eso, por eso dice, con esa excepción, ¿no? No, ¿qué? Sí, con esa excepción. Que él sabrá por qué se presta, pero bueno, es cosa de él, ¿no? Pero es muy curioso. Y entonces, ¿qué mayor vergüenza? Lo digo ya, esto lo digo coloquialmente. ¿Qué mayor vergüenza que... No todo lo decimos. Lo digo yo. Que alguien tan novato, tan inexperto, le pueda ganar la jugo copo a alguien tan experto y con tanto conillo, ¿no? Porque no se perdió contra ganar. La lucha era entre Mara y Maribel, o sea, y había un juego de intereses muy claros y ambas han evolucionado. De verdad, a mí me da mucho gusto porque yo he... Pero, es que no me dejó... Voy con la jiribilla, todavía no he terminado la jiribilla, ¿no? Entonces... Mira que lo he hecho. Y el Janix, que tanto vilipendió y que dijo que iba a meter a la cárcel al Niño Verde, ahora es su patrón. Hay cosas que hay que entender nada más. Este no fue un proceso, o sea, lo del Ojo Copo. No fue un proceso electoral, no fue un proceso en el que hayan preguntado a cada uno de los... Ah, ¿qué opinas? ¿Quién debe ser? No queda. Son decisiones populares, son cada uno de los... Exacto. Entonces, allá la tenía perdida de entrada Maribel, no creo que haya sido así ni medio gramo de tonta para que no lo entendiera. Pero jugó. No entendió. Claro, ella siguió, metió su suelo y aguantó hasta los dos de pudo y no pegó su chicle. Porque este muchacho, este líder, yo creo que va a ser un buen papel porque tiene ganas, porque tiene experiencia, porque entra con una administración con fuerza, porque tiene muchas circunstancias. No, y le van a ayudar. ¿Le van a ayudar? Claro, no, él no está solo. Las circunstancias lo van a ayudar. Él no está solo. Gracias. 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 Gracias.